Este es el momento, ahora Dios derrama su poder para avanzar para ti. Él va a avanzar para ti en tu salud, en tu negocio, avanzará en tus finanzas. Él ayudará a iglesias que han luchado bajo mucha persecución real, incluso en tiempos de cierre, en unos casos. Y claro, la persecución cultural, pero Él ayudará a su iglesia a avanzar y a comenzar a poseer las herencias que Él ha deseado para ellos. Hola, Sid Roth aquí con Tim Sheets. Y debo decir algo. Mis invitados siguen haciéndome esto. Tim, me provoca celos. Enero del 2020. Dos frases específicas fueron reveladas a ti en ese momento. ¿Cuáles fueron? Explícalas brevemente. El Espíritu Santo me habló y dijo, Dile a mi gente que eleve la barra y yo elevaré la unción. Ahora, elevar la barra es una palabra que inicialmente salió en las olimpiadas. En el salto de altura, salta así, elevan la barra y el más alto gana. En otras palabras, ir a otro nivel. El Espíritu Santo dijo, quiero que le digas a mi gente, llévenlo a otro nivel. En otras palabras, métanse en la esfera espiritual y comprometanse conmigo este año. Oren en niveles en los que nunca han orado. Crean en mí por cosas más grandes. Y si hacen eso, derramaré la unción en ustedes en un nivel más grande. Y luego dijo estas palabras, Quiero que sueltes mi fuerza de herederos. Y supe que eran herederos. La fuerza heredada detrás de los herederos que son ángeles. De acuerdo a Hebreos 1 y versículo 14. ¿No son los ángeles espíritus enviados a ayudar a los herederos con la salvación? Esos somos tú y yo, los que nacimos de nuevo. Somos herederos. ¿Cuándo comenzó Dios a hablarte sobre ejércitos de ángeles? Estaba orando por él toda la noche, una noche, y oraba en la segunda noche. Y él comenzó a hablarme sobre ejércitos de ángeles y dijo esto. Ahora lideraré otra campaña en la tierra, similar a la de Hechos capítulo 2. Pero luego dijo, esta vez brindaré muchos más de los ejércitos de ángeles. Sentado ahí, temía moverme. Estaba, estaba, fue, fue tal unción y sacudida. Y luego él, él agregó esta, esta frase. Lo he dicho mil veces. Él dijo, los grandes días en la historia de la iglesia no están en tu pasado. Están en tu presente y en tu futuro. Nos adentramos a los grandes días de la historia de la iglesia. La más grande cosecha de la historia de la iglesia. Los más grandes milagros que se han visto en la historia de la iglesia. Tú lo llamas el mega pentecostés. Es un mega pentecostés porque el Espíritu Santo me habló y dijo, estamos entrando al tercer pentecostés, literal. Es fascinante. El primer pentecostés, literal, data desde el éxodo después de la Pascua. Tiene 50 días en el éxodo al monte Sinaí. Sinaí, y Moisés recibió los 10 mandamientos y celebraron la, la fiesta. Ahí y luego, éxodo 12. Y es, casi es ignorado, las personas no lo ven, pero el éxodo 12 dice, cuando salieron, las huestes salieron con ellos. Hueste es tzibéet. Y eso significa ejército de ángeles o ángeles guerreros. También iban, no estaban solos. No, estaban solos. Ya no, ya no, ya no eran necesarios en Egipto. No más porque el pueblo de Dios se fue y se fueron a conectarlos a un momento sobrenatural. Entonces llegas a Hechos capítulo 2. El segundo pentecostés, literal, ocurre y una nueva era comienza. El nacimiento de la iglesia vino. El reino de Dios vino a la tierra y el Espíritu Santo vino. Y se nos dijo que sobre 120 lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre ellos, lo que se refiere a los ángeles. Ah, Ezequiel habla sobre los ángeles, siendo lenguas de fuego que disparan de aquí para allá. Bueno, Dios dijo que este será el tercer pentecostés literal. En otras palabras, nos adentramos a otro tiempo, a otra impartición de actividad angélica, donde las divisiones de ángeles se sueltan. Con un gran derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos adentramos a otra nueva era. Y la era más grande de toda la historia, donde la gloria de Dios viene y llena la tierra. Y comienza a reunir y unir la más grande cosecha de pródigos, de almas nuevas, que nunca antes alcanzó. Y ni todo el infierno podrá detenerlo. Lo intentarán. Pero el Espíritu Santo ahora viene como lo hizo en el primer pentecostés y el segundo en Hechos, capítulo 2, el literal. Y ahora viene con divisiones del ejército de ángeles, con millones en cada división. Y van a ayudarnos a llegar a un nivel nuevo de cristiandad en la tierra. El infierno no puede parar lo que el rey ha ordenado que se haga. Y sabes mi visión favorita de la que hablas. De todas ellas es de hace unos años. Tú tuviste una visión sobre ángeles de avance. Y amigo, esta es una de las que puedes aferrarte. Explícala. Lo vi en la esfera espiritual y cargaban esos enormes mazos de madera. Y golpeaban el suelo con tal fuerza que en la esfera espiritual podía sentir el golpe de eso, como si rompieran algo. Cuando golpeaban el suelo en la esfera espiritual que vi, ellos gritaban romper y golpeaban de nuevo. Y decían romper y luego decían avance. Bueno, vi esta visión y sé que los ángeles de avance fueron activados para romper, romper y avanzar. Luego, en junio 8, algo que nunca experimenté antes me pasó. Desperté ciego de mi ojo derecho. No veía nada y no estaba muy preocupado por eso. Fue asombroso porque decía, es una molestia. Tengo cosas que hacer hoy. Debo hacer llamadas. Debo orar. Tengo un servicio de oración. Y mi esposa dijo, mejor cuídate. Necesitas que te revisen esto. Así que me hizo una cita en el Cincinnati Eye Institute y comenzaron a trabajar conmigo. La mañana siguiente desperté a un ciego de este ojo. Y de pronto entendí. Tal vez esto es profético. Y simplemente dije, Espíritu Santo, si tienes algo que decirme con esto, dilo. Al instante, Sid, estaba en la esfera espiritual. No sé cómo explicarlo. Es una esfera diferente y lo sabes al estar ahí. Estaba en la esfera espiritual y vi a los ángeles de avance. Pero esa vez agregaron dos palabras que no vi los dos años pasados. Esta vez, cuando golpeaban el suelo, decían romper, salir, avanzar, pasar y poseer. Y supe que nos adentramos a un Pentecostés especial. Donde es tiempo de no solo ver avances menores, sino avances sobrenaturales. Por lo que comenzaremos a poseer las herencias que Dios ordenó, igual que los hijos de Israel, finalmente poseyendo su herencia. Es tiempo de que tú poseas tu avance, no solo que oigas sobre eso. Y estos ángeles son, y no solo es corporativo. Esto es para individuos y la iglesia mística. Este es el momento. Ahora Dios derrama su poder para avanzar para ti. Él va a avanzar para ti en tu salud, en tu negocio. Avanzará en tus finanzas. Él ayudará a iglesias que han luchado bajo mucha persecución real. Incluso en tiempos de cierre, en unos casos. Y claro, la persecución cultural. Pero Él ayudará a su iglesia a avanzar y a comenzar a poseer las herencias que Él ha deseado para ellos. Por siglos. En otras palabras, nos adentramos a un tiempo diferente. Incluso diría, que es una era diferente. Tim Sheets, hablas de que hay un momento cuando las misiones y los lineamientos convergen. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, en Isaías 55.11 dice que las palabras que Dios nos da no vuelven vacías. Y estamos en un tiempo sobrenatural donde los sueños proféticos, visiones proféticas, palabras proféticas, vienen en un momento sobrenatural. Tuve una visión sobre ángeles lanzando plomadas en este momento en particular para conectar en lo natural. ¿En lo natural qué es una plomada? Bien, una plomada es lo que sostenían. Ahora tienen láser, pero se sostiene la plomada con una clase de corcho en la punta. Los constructores la usan para alinear la construcción exactamente recta. Y estos ángeles sostenían plomadas sobre las iglesias en todo el mundo. Estamos en este momento justo ahora. Este es el año en que el megapentecostés se erupcionará. Justo ahora, lo que está por pasar en la Tierra es una explosión del poder del Espíritu Santo en un megapentecostés. Donde los dunamis de Dios, dunamis no significa dinamita, por cierto. Significa que la dinamita se enciende. La explosión se llama dunamis. Él viene con poder impartido del cielo. Y los ángeles ayudan a conectarlo a este momento, asistirlo para que se cumpla, a activar señales, maravillas y milagros y liberar cautivos sobrenaturalmente. Declara eso justo ahora. Este es tu momento. Es un momento sobrenatural. Y el Espíritu Santo está aquí hoy y Él provoca que la fe se eleve en ti para que declares mi aceptación de este momento y mi promesa. Y hoy declaramos cosas por las que has creído, cosas que pegaste en el refrigerador, cosas que están en tu libreta, que están en las apotaciones de tu Biblia. Estas pasarán justo ahora. La angustia que... Y las lágrimas. Lloraste toda la noche por ese hijo e hija. Ellos vuelven a su madre y los llamamos en el nombre de Jesús, ese ser amado que está tan desalentado y desanimado debido a los traumas de la vida. Incluso tal vez pasaron en lo natural y son reales. Entonces, nuestro poder sobrenatural real de Dios viene a liberarlos. Poderosa liberación viene a ti. Tal vez caminaste en tiempos oscuros en la esfera financiera. Tal vez perdiste tu trabajo. Pero en este día estás en un tiempo sobrenatural donde Dios puede cambiar eso para ti. Tuve una visión hace solo dos semanas que a donde veía en la carretera había señales de vuelta en U. Este es tu tiempo de cambiar. Dios da vueltas a las cosas. Tal vez tú vas en esa dirección y tal vez se ve mal, pero hay una vuelta en U adelante y conducirás en la carretera de Dios y verás liberación. Verás libertad como Dios te lo prometió. Vas a ver el poder del Dios viviente demostrado en ti y tu familia. Y el infierno no podrá pararlo. Porque más grande es quien está contigo. Y el rey dijo que si nos movemos con él y su autoridad, prevaleceremos. Y declaro que una unción para que prevalezcas venga a ti. Vendrá a tu familia. Vendrá a los pastores que ven esto hoy. Y sus iglesias prevalecerán. Vamos a ganar esto, Sid. Vamos a ver los grandes días de la historia de la iglesia. Y si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa va a pasar en el nombre de Jesús. Este es tu momento. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!